¡Vaya! ¡Hola! ¿Qué haces aquí fuera? Necesitaba despejarme y mis pensamientos se estaban descontrolando. No solo por Akechi, sino también por otras cosas. Si no actuamos pronto, estaremos en un aprieto. Bueno, justo iba a entrar, así que has llegado justo a tiempo. Vamos. ¡Se viene la bronca! ¿O no? Los medios de comunicación han estado armando muchos revuelos. ¿Cómo va la investigación? ¿Alguna pista? Aún no hay nada seguro. ¿Qué pasa? ¿No decía que iba a cerrar el caso? Si las cosas siguen así, tendremos que prescindir de usted. Maravilloso. Encima lo ha hecho a posta, ¿eh? La ha puesto ahí porque se quiere liberar de ella. Porque es buena gente. Y buena fiscal. Y está en contra de lo que él intenta hacer. Si hay muchas esperanzas en usted, pero parece que esta tarea es demasiado para alguien tan joven. Igual también tenemos que reformar la operación. Pues, el personal seleccionado... Vale, ya la están marrinconando. Tenemos que obtener nuevos resultados, sea como sea. Vale. Una última cosa. Si ocurre algo inesperado, llámeme de inmediato. ¿A usted? Ya ha dicho que fracasar no es una opción. A ver. A ver si esto avanza. Sí, todo está yendo según lo planeado. Qué cara de gilipollas. ¿Dónde hemos llegado? ¿Me giro? Estaba limpiando y he encontrado esto. Es un aviso, ¿verdad? Me he informado por internet. ¿Has entrado a mi habitación sin mi permiso? Después me disculpo todo lo que quieras, pero primero dime qué es esto. ¿Es algo por lo que deba preocuparme? Lo sabía, no es un simple juego. ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué te lo quedaste? No sé, como recuerdo. Quiero una explicación. Explicación. ¿Es que no puedes explicarlo? ¿Es que no puedes explicarlo? Estoy hablando con Futaba si no te importa. Iré directo al grano. ¿Es real? ¿Esto te sometieron a despertar? ¿Qué me dices? Desde que mamá murió no había otra salida. Estaba atrapada en un laberinto dentro de mi corazón. Sabía que tenía que salir, pero no podía hacerlo sola. Ven, siéntate. Hay menos que escuchar lo que tengas que decir. Ha empezado muy agresivo. Los ladrones me salvaron. Despertaron mi corazón retorcido. Igual que la investigación de mamá, cambiaron mi cognición. Mira cómo llora, pobrecita. ¿En serio? La investigación de Wakaba sobre alterar la cognición. También pensé en ella. ¿Cuándo te diste cuenta? Cuando dijo que iba a ir a la playa de repente. Hasta los médicos habían tirado la toalla. Al principio lo achacé a que otros chicos sería mejor apoyo que cualquier adulto. Seguí viendo los programas en día tras día y se me vino a la cabeza una cosa. Pensé que tu caso se parecía a lo que hacían los ladrones. Vaya. Sigo siendo su tutor. Nunca pasaría por alto un cambio de comportamiento tan brusco. A ver, aunque no sea su tutor. Es un cambio brusco. ¿Y pensar que la investigación de Wakaba y los despertares del corazón de los ladrones eran lo mismo? Yo antes era funcionario del gobierno. Mi trabajo consistía en ser el puente entre el país y el laboratorio donde trabajaba Wakaba. Por aquel entonces la conocí. Dijo algo muy raro un día que salí a beber. Dijo que... Ya se moriría pronto de forma extraña. ¿Cómo no tomarse la broma? Me reí. Pero ocurrió exactamente lo que dijo. Si te pasara algo, sentiría que la he decepcionado. Quiero preguntarte una cosa, Noquita. A juzgar por tu actitud sabías lo del aviso. Tú también debías saber que los ladrones habían despertado el corazón de... ¿Tienes algún tipo de conexión con ellos? El primer despertar le ocurrió a un profe en tu instituto. El chico que trajo el cuadro era el aprendiz del artista al que despertaste el corazón. Y luego hasta Futaba. Y etc, etc, etc. Es que vais dejando un rastro de migas. Es que ni pulgarcito, joder. Parece ser que siempre andas cerca de este tipo de escándalos. ¿Qué tienes que decir? ¿Crees que esto es un juego? Según la opinión pública, estas personas son criminales. ¿Por qué le presentaste a gente tan peligrosa a Futaba? Eso no es verdad. Yo se lo pedí. Por eso Noquita me salvó. Me despertó el corazón. Lo pedí. ¿Despertó? Un momento. ¿Estás diciendo que él te despertó el corazón? ¿Que no estás relacionado con los ladrones, sino que es uno? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me dices en serio? ¿Deberás eres un ladrón? Madre, el amor hermoso. Así que estaba cogiendo a un ladrón fantasma en los últimos seis meses. Y encima, Futaba también está en el ajo. ¡Qué narice! Yo quiero encontrar al asesino de mi madre. Un momento, asesino. La asesinaron. Ya me acuerdo. Basta de disparates. ¿Por qué no me crees? Eres como todos los demás. No lo sabías. La forma en que murió mi madre no fue normal. ¿No te habías dado cuenta de que alguien robó su investigación? Cuando murió, pensé que había sido extraño. Fue muy sospechoso. Pero, ¿qué podía hacer yo? Solo fui capaz de huir. El resultado fue pasar mi jubilación aquí. El motivo por el que asumí tu custodia fue para intentar compensar lo que le pasó a Wakaba. Básicamente, que te salpicara todo esto es culpa mía. Es culpa tuya. Fui prepotente, os reñí y hasta os grité. Y al final me consoláis vosotros a mí. Tengo un remedio y soy una vez de reír, ¿verdad? El que mató a mi madre es el que tiene la culpa. No pienso delataros ni dejaros a la calle. ¿Qué se va a creer algo así? Que os pillen con las manos en la masa se puede demostrar que sois él. Pero os voy a decir una cosa. Retirados de las batallas que no podáis ganar. ¿No lo entendéis? Si cabreáis a los tipos que mataron a Wakaba... No podréis enfrentaros a ellos. Actuad con Kabefa, ¿de acuerdo? Se acabó el tema. Vamos a comer. Tengo hambre de tanto alfar la voz. Al menos hemos evitado lo peor que nos delaten. Aún así deberíamos contarnos a los demás lo que ha pasado. Estoy cansada. No podréis. No podréis. ¿Ves un poco de Nui entre la mancha? ¿Estás seguro? Hay algo de Nui entre la mancha ¡Ala Cuca! Muchísimas gracias por ese pedazo de raids que están jugando al DBT ¡Al DBT! ¡Ahora no llegó al mando! ¡Mierda! ¡Ahora parece un Durum! ¡El Durum de Nui! ¡Muchas gracias por esa raid! ¡Curca bienvenidos todos! Así concluye el discurso del presidente calvo, hijo de puta, porque también es malo Ahora volvemos con los ladrones, los sospechosos de la muerte de Kubura y otros La policía los ha descrito como los objetivos más buscados del país Ha decidido ofrecer una recompensa a quienes aporten información que les ayude a capturarlos ¡Ali Furious! Mira 30 millones de yenes El dinero de la recompensa lo proporcionarán la policía y las familias de las víctimas Otro que tengo que acabar ¡Buah! Olvídalo Construye un iglú que es lo que queda Pero el iglú está frío también En la tele pone 3K Ya, es verdad, en la tele solo pone 3000 Es verdad A tope de Power con las mantitas ¿Qué tal el DVD? ¿Cómo ha ido? Siento no haberme dado cuenta, también soy el responsable de que haya ocurrido esto Lo único que puedo hacer es ofreceros cobijo No os desesperéis y cometáis alguna estupidez, ¿de acuerdo? De acuerdo No ha preguntado por el gato, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Has visto que recompensa? Puede que los hayamos presionado demasiado Gracias a esto, los ladrones, fantasma, ahora son el enemigo público número uno Correcto Eso pasará cuando baje el telón No vamos a leer el teléfono Me niego Ahora nos buscan y 30 millones de yenes como recompensa ¿Qué es esto? ¿Un cómic? ¿Qué es surrealista? Es que me tengo que reír Nos están tratando como auténticos criminales Ahora estoy segura, ¿os acordáis de todos los ishi que dije? Todo estaba preparado Que el presidente Okumura quedara primero, la moda de antes, Medjet Todo era para dar a conocer a los ladrones Además nos hicieron ir a por Okumura Es probable que desde el principio el enemigo planeara culparnos cuando obtuviéramos popularidad Lo que pasa... ¿Y qué pasa con todo lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Era mentira lo que la gente que creíamos corrupta y cuyos corazones despertamos? No, porque por Yusuke y por mi los casos de Madarami y Kanesiro fueron fortuitos ¿Qué pasa? No pasó lo mismo con el de Kamosida Por lo que ha pasado con la... Lo que ha pasado... Por lo que ha pasado con la lista, solo el último objetivo podría haber sido una trampa Qué jugarreta tan rastrera Rastrera ni por asomo Está lo del Medjet falso y del artecado de la web incluso, podrían haber iniciado la moda Me han dedicado mucho esfuerzo a esto, probablemente el presidente Kumura no fuera el único objetivo Puede que quieran culparnos de todos los episodios de descontrol habidos y por haber Por eso... Por eso os dije que no debíamos actuar al Tuntún ¡Ay! Ahora es mi culpa, pero si tú también estuviste de acuerdo Además, estaba lo de Haru de por medio ¿Qué íbamos a hacer? ¿Pasar de todo? Lo siento, es mi culpa por haber decidido sola que mi padre era un delincuente Solo podía pensar en mi prometido... Ex prometido, ojalá hubiera sabido afrontarlo con más calma No es culpa de Haru, yo debería haber dicho algo tras la muerte del director Kobayakawa ¡Joder! ¡Me da mierda! ¿Puedes por favor dejar de cargarte mi sofá recogido de la basura? ¡Ya! ¡Por culpa de Ryuji! ¿Cuántas veces tengo que decirlo, Ryuji en el grupo sobra? ¡Pues estoy hablando de la palabra, Ryuji! Lo que digo es que soy un hombre… Un hombre como una madre No sé si usted pudiera no Para el desayuno y a mí, porque me fue brillante Yo estaba en contra de un lado a mi, pero tuve mi corazón ¡Muyendo un hombre! Un hombre muy joven Eres un imbécil derramate Antes Durante Y lo seguirás siendo después Me muero de ganas de hacer algo al respecto Pues sí, a este paso acabaremos con el agua del cuello Pero es que no tenemos ni idea de contra quién nos enfrentamos Ni si es un grupo o una persona Ay, tontos Además deben tener mucho poder O gente poderosa que los apoya para poder llegar tan lejos ¿En serio estamos a la altura? ¿No? Acabamos con esto ahora Porque las cosas podrían empeorar ¿Qué vamos a hacer? Todavía no hemos perdido ¡Levántate, líder! Quieren que salgamos por patas cagados de miedo Renunciaríamos a todo por lo que hemos luchado Solo para salvarnos el pellejo Me retracto, no puedo permitir que esto acabe así De ninguna manera Ya sabemos que hay que hacer Solo falta decidir el cómo Por favor, avanzad A ver si juego un poco ¡No! ¡No! Voy a subir mis puntos de vida, total No se puede permitir que unos delincuentes se salgan con la suya solo porque dicen hacer justicia El gobierno está hablando de tomar medidas, pero no son suficientes y llegan tarde Escuchote esto a tope, tío, es que llevo dos horas ya, tres, casi Se han pasado, eh, se han pasado cinco pueblos Pero bueno, se ha quedado atrás, está obsoleto, no tenemos que hundernos con el barco, nosotros podemos cambiarlo todo Acabamos con este cago entre todos Es un político de partido gobernante, ¿no? Van a dividirse para formar un nuevo partido, así que podrían celebrar selecciones pronto Esta vez sí que votaré, este hombre tiene todo mi apoyo ¿Aún no has votado? Formas parte de la sociedad, así que deberías Hola, política, nunca me había llamado la atención, pero este hombre me parece increíble Tiene pasión y piensa en el futuro, yo creo que alguien como él debería ser primer ministro Lo votaré Bueno, tiene sentido teniendo en cuenta que los otros políticos no son nada fiables En fin Cuando dices que quieres que cooperemos, ¿a qué te refieres? Buena pregunta, pero ¿podría tomarme una taza de cazo primero? Basta de tonterías Intenta ser breve Hay una orden de detención y una recompensa a cambio de información, con medidas desesperadas Ajá A lo que ha hecho Sai, estáis viendo la espada y la pared Debe de estar muy molesta si está haciendo algo así Hablar de la orden de detención a los titulares y obtener información con incentivos es buena estrategia La policía no puede relacionarnos con nada O pueden arrestarnos Es cierto, soy el único que ha descubierto vuestras verdaderas identidades Pero el trabajo preliminar de elaborar testimonios para luego crear a un culpable está en marcha Esa autogratificación no nos interesa Continúa Seré franco Estaba pensando en despertar el corazón de Sai, he descubierto que tiene un palacio ¿De veras? ¿Quieres prevenir la imprudencia de la oficina de investigación? En efecto De todos modos, no es suficiente como para despertar su corazón Cierto, cuesta creer que una sola persona haya elaborado todo eso Por desgracia no es el caso ¿Y si os dijera que está rodeada de gente a la que no le importa que las pruebas sean falsas? ¿Estás diciendo que la policía es incapaz de hacer algo así? Parece que se creerán cualquier cosa Su prioridad es lidiar con el problema no les importa a quien sea el culpable Ay, mi objetivo es encontrar al verdad culpable, imagino que el buce también Pero la situación actual pinta mal Bueno, en el peor de los casos acabarán culpando a una persona inocente Nuestra única solución es conseguir que Sai vuelva a sus cabales Si uno recupera su sentido de la justicia, podrá ponerle fin Así que es por eso La revelará en la vida a una persona inocente Y la verdad nunca saldrá a la luz No puedo dejar que su feda en los principios No me lo permiten Ya entiendo, ya entiendo como te sientes Se quieren librar de ella Él, el primero O se está guiando a otra trampa Si despertamos su corazón, la protegeremos ¿Y eso? Si el verdadero culpable descubre que es la encargada de la investigación ¿Qué pasaría? Apuesto a que iría por ella Sería la ocasión idónea para culpar a los ladrones fantasma Ali, vengo con Kuka Oli ¿Qué pensáis? ¿Me ayudaréis con el plan? No haces mucho hincapié en ser justo Pero estás dispuesto a sugiarte las manos No me queda otra si quiero descubrir la verdad Además, despertar el corazón de Sai tiene otra ventaja Lo utilizaremos como advertencia para que no se metan más con vosotros No anunciarán que uno de sus miembros ha despertado Porque eso demostraría que son corruptos Y entonces yo descubriré quién es el verdadero culpable ¿Qué quieres decir? Vas a pedirnos que digamos que nos separamos Después de que arresten al verdadero culpable, ¿no? No esperaba menos de una anígima Bueno, ¿qué decís? Creo que nos beneficia a todos Makoto, ¿tú qué opinas? Me estoy sobando La verdad se incluye una forma de acabar con Me alegra oír eso ¿Por qué quieres hacerlo, Akuchi? Porque buscas justicia Porque tienen que hablar tanto, ya ves Nos da igual Ya nos ha contado el plan Ala Mira cuánto texto Mira cuánto texto Oh, Dios mío Cuánto texto Socorro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso quiere decir que nuestra fecha límite es el día 20 de noviembre! Y aquí estamos 21 de octubre Aún así todavía queda pa' pelear No creo que suceda antes de 20 Confía en un sentido momento hay que centrarnos en el palacio Coincido y ya deberíamos ir yéndonos Después de todo un grupo de gente como nuestro equiparado va a llamar la atención Bueno ¿Qué le pasa a mi madre? Es el que yo quería, ¡qué suerte tienes! Lo siento, hasta hace poco Futaba estaba bueno No pasa nada, se me lo ha contado Akechi debería darle sus datos de contacto a los demás Es verdad ¿Qué le pasa a mi madre? ¿Qué pasa? Sí. ¿Cambio? ¿De dónde está el campeonato de campeonato? A... El campeonato de campeonato... Los campeonatos de la escuela... No hay que ver a un casino. El campeonato de campeonato de campeonato... ¡Aaah! ¡Vamos! Es una navegación... Por eso hay algo oculto... ...detrás de lo del casino. Supongo que tendrá que ver con el padre. Pero vamos, yo no vería un juzgado como un casino ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La comisaría, sí No sabía que la comisaría y el juzgado estaban al lado Nuestra ropa no ha cambiado, será porque todavía no son... Hasta en las estrellas del palacio no le llamarán la atención Yo siempre soy así, soy especial, además no puedo hacer nada si soy un plato También va a la comisaría cuando arrestan a alguien en algún caso que lleve ella A veces le he llevado comida y eso cuando estaba trabajando allí No se nos ha perdido nada con la poli, ¿no? Aunque sea el metaverso no quiero ir a la comisaría Ahora que me acuerdo, él también necesita nombre en clave Vamos a ir por ahí usando nombres reales, no mola ¿Qué es eso? 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 Si, tu nombre es el código, yo no tengo ningún código Y si, si no quieres pedirle cosas por ese código Y si, si, nombres al águimo ¿Halas? No es jodido nada Bien, ahora, lo voy a trabajar Entendido ¡Vo Ah, no, yo veo en la niña No sé si me dijeron, a mí me dijeron ¿Tienes que me gustaría hablar de tus llevados? Bueno, estamos los unos unos los unos ¡Vamos a teléfono! ¡Charlante! Me van a echar Nos la vamos a encontrar Y me van a echar ¿Cuándo se va a acabar este sufrimiento? Entonces, esto quiere decir que nos considera una menafa, ¿no? Que de verdad quiere robar cosas con esas pintas Solo es la forma en la que ve a un rebelde Es mi imagen mental de una persona que es fiel a su gusto Yo creo que tu máscara no va mucho con esa idea ¡Ay, Pinocchio! La gente de aquí parece normal ¿Qué? ¿Cómo se va a venir el Shin Megami Tensei 5? Poco se habla, no se va a venir. No, 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 no. No, 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 no. No hay más camino. No hay más camino. No lo de ahí, ¿verdad? Voy a buscar otro camino Oye, va, que quiero pasarme el vídeo Que no me importa Voy a dar y picarla así Eso va a dar muy fuerte No sé por dónde ir Ah, aquí hay una puerta Nap ¿Y por dónde voy? ¿No hay más camino, cabrones? No hay más camino, cabrones 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 ¿Para qué hay más camino? Tío, 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 de verdad Lo dejo Lo dejo No hay más camino, cabrones 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!